Lo que te ata tu familia son los lazos Las drogas en exceso se pagan a plazo Siento que en donde camino el suelo se hace pedazos Obsequio metronomo de bien a marcar los pasos Mi generación ya no es de cachorritos Si aprendes de la calle no adoptes estereotipos Depender de otros es suicidio del peor tipo Solo transmito si vale la pena cuando los cito Es una emoción sentirme contra las cuerdas Escucho una voz y se corre mientras puedas Siempre he buscado mi paz, quien sabe no tiene duda Estoy buscando un alma tierna si se desnuda No bajaré la mirada nunca por un jefe Mi visión impecable solo quiere fe Ya no desees más mijo, se vuelve inútil Un paso a la vez a mi me sirve serle sutil Porque estresarme para ser tan complaciente Invertir el tiempo en esta mina de mi mente Estoy tejiendo un ramo con palabras de olivo Una buena acción no la dejo en el olvido Tanto toque el suelo que hoy lo puedo escribir ¿Qué podría esperarse si nadie me enseñó a vivir? Solo un segundo para perder la cabeza Es dolor el puro hecho de existir Tanto toque el suelo que hoy lo puedo escribir ¿Qué podría esperarse si nadie me enseñó a vivir? Solo un segundo para perder la cabeza Es dolor el puro hecho de existir Algo me dicta una misión de vida Solo por mi hago lo que yo decida Explorar las notas que sean desconocidas Son ventanas para que conozca otras vidas Si solo rapear hiciera que tu mente expanda Lo haría sin descanso, se volvería mi manda He crecido mucho, conformándome con poco Este ritmo de vida intenso me está dejando loco Tengo el control total de una letra descomunal Y una enfermedad de por vida imposible de curar Mi dirección es siempre el norte Así la altura hace un exceso Me convenció del peso de la voz Katana que tiene inmerso en miedo a Dios Tanto toque el suelo que hoy lo puedo escribir ¿Qué podría esperarse si nadie me enseñó a vivir? Solo un segundo para perder la cabeza Es dolor el puro hecho de existir Tanto toque el suelo que hoy lo puedo escribir ¿Qué podría esperarse si nadie me enseñó a vivir? Solo un segundo para perder la cabeza de estos logros En puros hechos de existir